Susana Silfa nació un 26 de agosto en la ciudad de Santo Domingo, es maestra de canto, guitarra y manejo de la voz. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música con 13 años de edad, hizo estudios universitarios de publicidad en la UAS y llegó hasta el noveno semestre de medicina en INTEC. Formó parte del coro del conservatorio y ganó el segundo lugar del primer concurso de canto de INTEC. En el 1988 formó Maríita y su grupo y se convirtió en la bachatera de la época. En el 2000 se casó con Jackie Núñez del Risco e incursiona en radio y televisión. Produce el programa radial Salud, Dinero y Amor y dirige Boys Gym, su propia escuela de canto y música. Realiza y participa en importantes conciertos como Homenaje a Luis Día, Voces y Colores de República Dominicana en los Teatros Nacional Eduardo Brito y Regional del Cibao, dirigido por Luis Molina y Anía Paz. Musicalizadora y compositora, Susana es cómplice de diversos autores, musicalizando composiciones, himnos, poemas de escritores como René del Risco, Tomás Castro, Maribel Contreras y Lourdes Batista. Saludos. Saludos. Hola, bienvenido. Gracias. Adelante. Gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar hoy de Jackie. Hablar de Jackie Núñez del Risco, de su vida, de su vida, de los seres que nosotros decimos que no se van, sino que permanecen. Lo primero que yo hice en la comunicación, a mí me produce risa ahora, no fue hacer nada en radio, fue ser cronista deportivo. Hablar de Jackie, ¿qué recordamos, qué extrañamos hoy de Jackie? Wow, es una pregunta muy amplia para responder. Extrañamos todo, todo de Jackie. El día a día de Jackie, desde que se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, a leer todos los periódicos, para sacar su propia conclusión, analizar, para luego hacer en los programas de tour, ¿no? Porque tú sabes que tuvo muchos e iba cambiando, hacer su propia opinión. Y siempre decía que él tenía que estudiar. Por ejemplo, si iba a entrevistar a un economista, por ejemplo, él compraba un libro y lo leía, porque Jackie leía comprensivamente rapidísimo, porque se acostumbró, la costumbre se leí, y yo decía, pero tú no tienes que leer ese libro para hacer una entrevista. Él me decía, claro que sí, porque yo tengo que saber que él me está diciendo si es verdad, si es mentira, y yo tengo que saber cómo voy a defender la palabra y la voz del pueblo. Tenía que manejar los conceptos también. Sí, no es que va a venir un invitado a decirme lo que quiera. Yo tengo que defender el pueblo, porque esa es la misión de un buen comunicador. Y así era Jackie. Tenía libros de todo, Dios mío. Tenía libros hasta de, bueno, empezando por los diccionarios, tenía unas colecciones de diccionarios, de sinónimos, de antónimos, de lo que menos te puedas imaginar. Hasta un libro de cómo usar una corbata, tú sabes que esa era su pasión. Su pasión, las corbatas. Una de sus pasiones, las corbatas, los colores. Y bueno, esos libros hicimos la donación a través de la Fundación Jackie Núñez de Risco, que presido, a la Biblioteca Municipal de San Francisco de Macorís, donde pasó... Su pueblo de crianza. Su pueblo de crianza, parte de su infancia, su preadolescencia, donde hizo sus primeros opininos en las radios, donde se casó por primera vez también con Violeta Yanguela, su primera esposa, sus primeros hijos. Y su San Francisco querido. Aunque sus padres eran de San Pedro de Macorís y él nació en Santiago. O sea... La verdad que en una etapa de la vida donde no era tan fácil trasladarse de un punto a otro, a él le correspondió. Sí. El asunto fue que su madre estaba embarazada, su padre lo trasladan a Santiago, era administrador de la curacao, me parece. Y bueno, se le presentó el parto allá en Santiago. Pero también luego regresa a Santiago, hace radio ahí, da clases en la universidad, madre maestra. O sea, que él tomó de cada sitio, tomó las cosas principales para luego desarrollarse. Hoy que nosotros tenemos una diversidad de medios, y sobre todo una interacción mucho más amplia de personas que participamos, Jackie, ¿cómo podríamos representarlo en esta etapa? Bueno, en esta etapa, Jackie siempre se mantenía al día. Había una frase que decía, siempre, decía, para mantenerse en el gusto de la gente, hay que renovarse cada día. Y esa era una de sus características. Y por eso muchas personas a veces hacían críticas y decían, porque Jackie hizo un programa, ya en un año quiere hacer otro, porque ya no le satisfacía. Y le cambiaba la forma. Y le cambiaba la forma para ir a la par. A pesar de ser Jackie, quizás muchas personas lo ven como un intelectual, a Jackie le gustaba interactuar con la juventud, saber que... Y le gustaba lo popular. Sí, y lo popular. Se mantenía cerca. Exacto. Ese oído lo mantenía como muy cerca de la cultura popular. Sí, así mismo. O sea, se identificaba y se mantenía esa corriente. Sí. De verdad que... Y entonces, en esta etapa, yo sé que él hubiera buscado la manera. Aunque cuando comenzó a surgir la televisión que está más de moda hoy día, él dijo, bueno, yo... Dijo yo, yo me voy a quedar tranquilo y esperar que la basura pase. O sea, que mucha gente no se ha equivocado cuando critica lo que lamentablemente se ha ido perdiendo dentro de nuestros medios, que es el aporte, a lo que él le llamaba el contenido. Sí. Y además de eso, pues entonces la publicidad solo quería apoyar a los programas populares. Sí. Y que no por casualidad eran los que menos calidad tenían. Sí. ¿Entiendes? Y él decía, no, 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 yo me voy a quedar en mi sitio, yo no puedo meterme ahí. Podríamos decir entonces que el formalismo que él representaba dentro de los medios de comunicación, la cultura que nos aportaba todo, y esa maestría, esa forma de enseñarnos, sin tener que verse odioso, ni arrogante, jamás, ni que nos sancionaba porque no supiéramos algo, es algo que nosotros pudiésemos decir que hoy se extraña. Sí. Dentro de nuestra vida y la comunicación dominicana. Sí. De hecho, así fue que surgió Cultura con Sabrosura. Me imagino que él sabe, sí. Sí, sí, sí. Que te sabes, sí. Porque él decía, él veía, por ejemplo, en la televisión, a veces los presentadores o los analistas hablando con términos que no eran comunes para, tú sabes, para la clase público en general. Y él decía, pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué no lo van a entender? Y además el que no sabe lo que se siente mal va a decir, pero bueno, se coloca en una posición por debajo. Entonces él comenzó a buscar palabras y a decir cuál era el contenido, lo que significaba. Y decía, pero yo no sabía qué significa mentira. Decía, yo no sabía qué significaba esta palabra. Y la busqué y significa tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y aquí trae cultura con sabrosura. Y ahí la gente comenzó a poner atención a eso. Y el origen de muchas frases, muchas palabras que realmente eran cultura popular y que se habían ya llevado a un nivel de expresión y de uso, de dominio general de la población. Sí, y decía de dónde venían. Por ejemplo, palabras que vinieron del inglés, como pariguayo, qué sé yo qué, muchísimas. Entonces decía el origen de tal palabra, este, 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 este. Y eso era cultura con sabrosura también. De Jackie el hombre, ¿qué le gustaba hacer? ¿Qué le gustaba compartir? A Jackie escribir, Jackie no era muy, la vida de Jackie era sentado en una computadora dentro de la casa, ¿no? Se levantaba, se paraba a comer o a veces se la llevamos a la habitación porque tenía un pequeño comedor en la habitación, sus libros. ¿No era bohemio? Bueno, espera, espera, un traguito, claro. A las doce del mediodía decía, es hora, y ya nosotros sabemos que había que llevarle su traguito de whisky. Y seguía ahí trabajando siempre. Y cuando tenía que salir a los programas de televisión o alguna reunión, y luego siempre terminaba en uno de esos restaurantes que él escogía por época, por una temporada, vamos a decir. ¿Era sirvo por una época? Por una temporada, sí, sí. Le gustaba mucho el buen comer, el buen trago, aunque nunca, o sea, le gustaba la buena vida, aunque nunca quiso, se interesó por hacer fortuna, pero le gustaba mucho la buena vida. Sí, vivió, vivió su etapa. Y en cuanto a la música, ¿qué le gustaba? Todo lo que tuviera calidad, todo. Yo comencé, ya que yo nos casamos en el 2000, y gracias a Dios me crié en una casa con diversidad musical, mi hermana Ana, pianista de la sinfónica, mi mamá con una cultura un poco extranjera, de padres alemanes, oía música de mucha calidad, música internacional, mientras el servicio de la casa oía Radio Guarachita, entonces yo tenía también toda esa diversidad, pero cuando me junto con Jackie, comienzo de música de todo el mundo, ya que iba todos los años a España a comprar libros y discos, y aunque no conociera el artista, allá en una tienda que se llama Snack, ahí tú escuchas los discos, que tú quieres comprar, te los ponen a escuchar, y le preguntaba a los muchachos que trabajaban ahí, ¿qué hay de nuevo? ¿qué salió ahora? ¿qué está pegado? y eso lo compraba. ¿Qué nuevo ritmo vino? ¿Qué vino esto? Mira, yo a Juanes lo escuché por primera vez aquí, porque ya aquí lo trajo. A la Wicca, a Rosana, me acuerdo que esa canción él decía, esa artista tiene tu timbre de voz parecido al tuyo, tú aprendes esa canción de ella, no puedo estar sin ti, y yo me la aprendí y abrí un programa de él, en el Canal 4 con esa canción, y bueno, tantas cosas, música africana, le gustaba mucho la música haitiana, le gustaba la bachata, sí, le gustaba la bachata también, no le gustaba mucho la sópera, eso no le gustaba, a mí me gusta dormir con mi operita, y mi cosa me decía, apaga eso, que eso parece música de muerte, era muy triste, sí, no le gustaba eso, igual ahora que menciona antes eso, las películas, las películas así como de la vida cotidiana, que con una enfermedad, yo estudié medicina hasta el noveno, y me gustaban esos temas, y él decía, no, 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 quita eso, por favor, ¿por qué tú tienes que margarse en la vida? Pues una comedia, algo alegre, no, no le gustaba la tristeza, para nada, para nada. Aquí nos enseñabas la agenda de él. Ah, sí, una de ellas, una de ellas, mira, aquí ves cómo escribía Jackie, se la pasaba escribiendo, aún estando fuera de la casa, o estando en una reunión, a veces, mientras estaba hablando, era como una máquina, eternamente, y vivía en esa burbuja. Captaba los momentos, se le gustaba mantener el momento para luego, entonces, desarrollar cualquier idea. Sí, 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 él captaba, se sentaba en un restaurante y estaba mirando, observando y escribiendo. Era una forma de identificarse con la conducta. Exacto, exacto. Y a veces conversando, sacaba cosas de todo, de todo, de todo, sacaba un escrito. Y ahí, ¿qué ponía él? ¿Solamente referencias? No, hacía también hasta jingles, o por ejemplo, le daba ideas a la gente, venía un amigo y decía, quiero hacer tal cosa, que tengo un proyecto de no sé qué, y al minuto le estaba diciendo, mira, ¿qué te parece esto? Y lo regalaba. Sí. Lo regalaba. Sí, su mayor, eran sus virtudes. Sí, así es. Tener oportunidades, crear espacios. Sí. Lo hizo con profesionales. Fue un hombre tremendo, sí. Y aquí vemos. Bueno, aquí vemos lo que recientemente acaba de salir, que es el libro Siempre con Jackie. Cómo su deseo era, después decía, cuando yo esté viejo me voy a sentar a escribir, quiero irme a Barcelona a vivir, a escribir unos libros. Y la enfermedad le sorprendió, ¿no? Entonces, se me ocurrió compilar sus columnas, que fue una columna muy afamada. Hola, nuevo día. Correcto. Recuérdate que tenía, creo que 200 palabras nada más, porque era un espacio bien pequeño. Era un espacio pequeño. Bueno, Twitter no existía cuando eso, ni pensaba existir, porque ya por lo menos la gente tiene una práctica. Sí, pero en convencer las ideas. Y cuando él me decía, me decía Fefita, me decía Fefita, de que yo era Fefita la grande, y me decía, ¡Vieja Fefa! ¡Ya me salió! ¡Uh! ¡Venga a ver! Y yo iba, él lo gozaba, y yo también, ese proceso. Entonces dije, voy a compilar esas columnas en un libro, para que exista un libro con Jackie. No tienen, o sea, son las columnas, así como tal, él las escribió, y lo lleva el proyecto a Efemérides Patrias, y el licenciado Daniel Barcácer, quien estaba, bueno, fue en su presidencia, pues acogió el proyecto, y le agradezco, aprovecho para agradecerle. Maribel Contreras, que también fue la correctora de edición. Ah, y a tantas personas que agradezco que hoy esté en nuestras manos, siempre con Jackie. Estamos empezando a distribuirlo en algunas librerías, está también en la Fundación, y bueno, pienso, a nombre de la Fundación, ir a las bibliotecas de las diferentes provincias en el país, a llevarle un libro para que lo tengan. Ese es un libro de consulta. Exacto, y en las universidades, porque a veces no hay biblioteca en el grupo, pero hay siempre una sucursal de las universidades, sobre todo en el área de la comunicación. Tenemos en nuestra Fundación, Jackie Núñez de Risco, que es educacional, damos talleres de comunicación con el mismo formato de Jackie, y yo doy música, la guitarra, el canto, y lo hacemos por el país, por lugares donde no hay recursos para que los niños aprendan. Una forma de aportar y dar una oportunidad también al crecimiento y desarrollo. Representar a Jackie, con lo que a él le gustaba, ayudar, dar oportunidades, entonces eso está haciendo nuestra Fundación. ¿Te compuso Jackie algo? Sí, me compuso una vez algo cuando empezamos a relacionarnos, pero no se le hizo música ni nada. ¿No se hizo canción? No, no sé, porque él escribía canciones, pero entonces, y a veces le ponía la música, tarareaba la melodía, y así nos conocimos. Yo cantaba en su programa, pero me fui a vivir fuera, con mi primer matrimonio, el padre de mi hijo, y luego de los años, cuando regreso ya divorciada, voy a un programa de él y me dice, ¿Dónde tú estabas? Yo ojalá no, porque me fui fuera, y no sé cuánto, y tu esposo, digo, no, me divorcié, y entonces me dicen, ay, yo quiero que tú me ayudes a hacer una, yo sé que tú musicalizas bien, a ponerle la música, la melodía, a muchísimas letras que tengo, y yo comencé a ir allá a la oficina, todos los días, iba como un ejercicio a hacerle la música, y ahí entonces fue que surgió nuestra relación. Ah, qué bien, una buena forma de que suceda, una identificación real. Sí, pero aquella canción, yo sé que decía, eres más de lo esperado, pero no recuerdo, no recuerdo que otra cosa, por ahí tiene que estar. Sí. Pero, ¿interpretaste algo también que él había hecho, no específicamente para ti? Eh, bueno, interpretaba alguna de sus canciones, compañera, y ese tipo de cosas, o la Nuevo Día, que es una de sus canciones. Pero hay un merenguito que... Ah, bueno, un merengue, este merengue lo hizo para un evento del Ministerio de Energías y Minas, que antes no se llamaba Ministerio, no recuerdo, perdón, minería, minería. Ajá. Y Dionis y Fernández hizo el arreglo, y quedó muy lindo. Mi país es una mina, muy chulo. Y entonces iba mencionando todo lo que se da, la coralina, la coralina, la calza. Tengo una mina de amor, que no la cambio por nada. Porque es mi vida, en mi felicidad, ahí sí hay amor de verdad. Sí, él se identificaba con todas las raíces de nuestro país. Sí. Y tenía esa capacidad de poder interpretarlo. Sí. Bueno, de verdad que, Susana, te agradezco. Tú sabes que hoy mismo me estaba preguntando, yo estaba en el dentista, y me está preguntando el esposo de la dentista que está acompañándola ahora, y me pregunta que si ya aquí era tan romántico como él. ¿Cómo se expresaba? Ay, le digo yo, bueno, él era muy, pero muy romántico. Y era un hombre muy especial, porque nunca levantó la voz. Cuando yo solía querer venir a buscar guerra con él, me decía, oh, para ahí, porque yo en esos términos no me sé expresar. Cuando tú te bajes, entonces hablamos. Porque así yo no sé. Pero hacía por qué, ¿verdad? ¿Eh? Hacía por qué. ¿Qué tú crees? Es lo que sobra, guardar la forma, para no llegar al final. Ah, pero claro. Se salía debajo de una patada, ya me quitaba la fuerza ahí mismo. Eso era como cuando uno era niño. Que la madre decía, sí te agarro. Y uno se iba para que no lo dieran en el momento. Exactamente. Esperando que se pase ese juror. Así mismo. Bueno, veo ahí lo que fue el homenaje en Santiago, el mural que se le acaba de hacer. Sí, precioso, precioso. Algo precioso. Algo que agradecemos todos, la familia, que hayan tomado en cuenta la figura de Jackie para perpetuarla y para que las jóvenes, las generaciones se abran, ¿no? Los jóvenes se interesen saber quién fue Jackie, por lo menos, ¿no? Sí, que la historia está ahí y realmente es interesante acumularla y que la gente se puede ir identificando con cada uno. Sí. Al igual que nos imaginamos ese momento de él en la UAS. Controlar el título de profesor otorario de la Facultad de Humanidades a Jackie Nui de Risco por su propio aporte a la comunicación y al periodismo en la República Dominicana. Algo emotivo. Eso fue, me parece que en julio, agosto, y él muere en septiembre, estaba con una neumonía. Tenía una neumonía y yo no lo sabía. Yo lo veía respirando el día anterior con esfuerzo. Yo le decía, ¿qué te pasa? Y bueno, él mandó a buscar a Pedrito, a Pedrito. ¿Qué tú quieres con Pedrito? Porque si hay alguien que represente más la frase, genio y figura, hasta la sepultura eres el señor. Así es. Cuando viene Pedrito a su hermano, que le buscara, que le mandaran a hacer algo, entonces Pedrito trajo al bariño y le hicieron esa hermosa chacabana con su pañoleta que tanta le gustaba. Sí, no, 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 no era fácil Jackie. Había que tenerlo, bueno, yo trataba de mantenerlo tal como él era, para que se sintiera bien, alegre, y todo se lo decía, para que se sintiera tomado en cuenta. Qué bueno. Y su vinito, había que darle su vinito, el médico me decía, tú le puedes dar una copita, no importa. Pero no le gustaba el vino malo. A veces yo no tenía dinero para comprar esos vinos, y él me decía, yyy, como que, ¿qué es esto? Y yo, tu vino, yyy, este no. Y así, como que no, yyy, 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 yyy. Y ahora, me mete ese, que no hay dinero. Bueno, de verdad Susana, gracias por darme esta oportunidad de estas expresiones, así mismo, bien positivas, y de buenas referencias de lo que significó la vida de Jackie Mios. que para todos nosotros es un ejemplo claro y es alguien que nos ha dado un patrón para seguir caminando claro y era una gente tan especial que aún pasando esa enfermedad tan terrible que era una pena para uno ya no no poder escuchar hablar ni que pudiera escribir hay tantas anécdotas que nos dan tanta risa de jackie aún estando en esa condición que sólo una persona como él de especial puede cautivar a uno en un momento duro como era eso como duro para él tuvo que haber sido muy fuerte según uno piensa y se pone uno a querer evaluar el hecho de no poder expresarse con su voz su para su pasión su pasión y su modo viviendo también pero la vida es así y algunas veces también nos da la oportunidad de sacar otra forma también de expresar exacto bueno señores la solución que acompaña este saludo tiene más de una significación la primera la alegría que cada semana nos produce el saber que están ustedes ahí otra vez con nosotros y la segunda es la certeza la seguridad que tenemos de que al final de este programa cada uno de ustedes se sentirá satisfecho de haber invertido este tiempo de su tiempo libre en el tiempo no la voy a enamorar la quiero conservar a su manera sencillamente compañera compañera Usted es deseable, pasable y amable Pero no se preocupe, no la voy a molestar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Gracias por ver el video